le invito para que hoy tengamos una actitud de confiar en dios cualquiera que sean nuestras circunstancias sean buenas o contrarias y por qué elegir confiar en dios porque aunque no sabemos qué nos depara el destino qué será de nuestra vida qué será de nuestro futuro de una cosa si estamos seguros y es que estamos al lado de aquel que conoce todas las cosas estamos al lado de aquel que tiene el futuro en sus manos y ese es dios que no sólo conoce mi vida sino que también sabe lo que sucederá con mi vida y él quiere lo mejor para mí por eso hoy decidamos dejar de preocuparnos dejar de estresarnos no sentirnos más frustrados dejar a un lado la impaciencia y vivir el día de hoy en confianza plena en dios mire lo que dice el libro de los hebreos en el capítulo 13 en el versículo número 5 nunca te dejaré jamás te abandonaré eso dice dios nunca te dejaré jamás te abandonaré puede que haya cosas que hoy no entendamos puede que estemos tratando de solucionar algo pero no hemos encontrado una salida mire ahora no lo entendemos pero créalo que dios está organizando cada ficha de ese rompecabezas dios todas las cosas las está poniendo en su lugar y va a llegar el momento donde usted le va a dar valor aquel problema que enfrentó aquella situación por la que pasó y es más entenderá el por qué de esa desilusión el por qué de esa frustración y por qué muchas de las cosas que usted quería en la vida no las pudo lograr por ahora no trate de encontrarle respuesta a todas las cosas simplemente decida confiar en dios recuerde hoy las 24 horas del día hebreos 13 5 dios nunca nos va a dejar dios nunca nos va a abandonar confiar en dios es creer lo que aún no veo confiar en dios es estar seguro que las cosas se van a dar a pesar de las circunstancias que todo va a salir bien eso es confiar en dios confiar en dios es saber que hay nuevas oportunidades así estemos derribados confiar en dios es decir señor estoy firme suceda lo que suceda a mi alrededor el apóstol pablo escribió en segunda a timoteo 1 12 lo siguiente tengo dificultades pero no me avergüenzo yo sé en quien he creído y estoy seguro que él es poderoso para guardarme eso dice el apóstol pablo segunda de timoteo 1 12 cuando usted decide hoy confiar en dios está diciendo señor estoy seguro que hoy todo va a estar bien así mis ojos humanos vean lo contrario y cuando algo no esté saliendo de la manera que espero simplemente digo dios tú eres poderoso para cambiar ese problema esa situación para mi bien elige hoy confiar en dios no permita que los problemas de hoy se apoderen de usted le roben la paz y no le permita ver la oportunidad que hay detrás de ese problema no te detengas frente a los problemas decide confiar en dios recuerde que usted no está solo el salmo 91 2 dice que dios es nuestro refugio nuestro lugar seguro él es nuestro dios y en él confiamos le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque tú eres nuestra dulce compañía porque tú eres nuestro refugio en medio de las tribulaciones en medio de los problemas hoy decidimos confiar en ti así nuestros ojos humanos vean otra cosa así las circunstancias sean contrarias así no veamos salida así los problemas hayan aumentado hoy decidimos confiar en ti sabemos señor que todas las cosas las acomodarás para nuestro bien tú tienes el control de todo traerás las personas correctas nos llevarás al lugar indicado y nos darás la bendición que tienes preparada para nosotros simplemente hoy decidimos confiar en ti por eso señor abrimos nuestro corazón y te reconocemos como nuestro salvador como nuestro señor creemos que entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestro pecado pero que también resucitaste al tercer día para darnos una nueva vida y una nueva esperanza ya está disponible levántate el nuevo libro de rodrigo reaño del castillo un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al dios que levanta lo puedes adquirir en amazon si vives por fuera de colombia o en nuestro whatsapp al más 57 312 580 0866 levántate un libro con principios verdades y promesas de dios que alientan cómpralo hoy